Hay penal y hay definición, a ver si Osurak lo puede liquidar. Vamos Maxi, vamos Maxi, muy recto para mi gusto, pero va Maxi. La orden de árbitro, va Maxiriano Osurak, va Osurak a punto LPO. ¡Oooool! ¡Gol! 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 Gol de Forever, Maximiliano Osurak. Maximiliano Osurak le pegó con una calidad extraordinaria para mandar la pelota al fondo del arco para que el grito se escuche de acá al Chaco, para que el grito sea chaqueño. ¡Gol del negro! ¡Gol del negro! Maximiliano Osurak, ganó por penales. Si no se sufre, si no se sufre no es Forever. Si no se sufre no es Forever. Su corazón late como el mío. Sí, seguramente esta quicardia debe tener ahora. ¿Cómo no deben tener cada uno de los hinchas? Pero Maximiliano Osurak manda la pelota al fondo del arco. Gana Forever la serie y se mete en semifinales. Y allí van los jugadores a ofrendar la victoria con la gente. Vení, vení, abrazame un ratito. Vení que juntos iremos de la mano. Y si alguna vez llegamos a tropezar, siempre estará Forever para tirarnos una soga y volver a levantarnos. Si fuimos capaces de ir a todos lados. Fuimos a Emborocuyá, a Candelaria. Nos bancamos las postas de goma de Goya, ¿te acordás? Tenemos el cuero curtido por las heridas. Heridas que sanamos cada domingo por vos, negro. Por vos, negro. Por eso seguimos. Porque pueden faltar cualquier cosa. Menos vos. Menos vos, Forever. Ha ganado el negro y es semifinalista del Torreo Federal.